El presidente Jimmy Morales vetó algunos artículos que reforman el Código Procesal Penal y que establecen sanciones para funcionarios que no se presenten a citaciones al Congreso de la República. El Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial el Acuerdo Gubernativo 46-2016, en el cual el presidente de la República, Jimmy Morales, veta las modificaciones al Código Penal, aprobadas el 4 de febrero por el Congreso de la República, con las cuales se buscaba sancionar con prisión a funcionarios que no acudieran a las citaciones en el organismo legislativo. Mario Taracena, presidente del Congreso, dijo que lo más pronto posible consultarán a la Corte de Constitucionalidad para que este ente sea el que dictamine si los argumentos para vetar las reformas son o no inconstitucionales. Vamos a tener que mandarle una consulta a la Corte de Constitucionalidad porque los argumentos del presidente son que es inconstitucional la ley. Entonces hay que preguntarle a la Corte para que nos diga si es o no es inconstitucional. ¿Sería eso el único procedimiento? No, después de que venga la respuesta de la Corte tenemos que entrar en el conocerlo del Pleno y ver qué es la respuesta y tomar una decisión. Entonces, pero lo primero es que el único órgano que hay en el país que puede decir qué es constitucional o no es la Corte. Entonces va a ir a la Corte, definitivamente. Diciendo que el problema realmente, el origen de esto es un... No es enfrentamiento, pero sí hay un roce, digámoslo de esa forma, entre el legislativo y el ejecutivo. Roce que nació en el gobierno de Otto Pérez. Cuando Otto Pérez dice no vayan los ministros al Congreso. Los diputados tenemos constitucionalmente el derecho legítimo de fiscalizar y la obligación de fiscalizar. Y no es cuestión de que el presidente diga que no vengan los ministros. Los ministros tienen que venir a rendir cuentas al Congreso y lo tienen que hacer. Entonces, ese decreto fue consecuencia del disgusto de los diputados por decirle al presidente, mira, presidente, no hagas que los ministros no vengan al Congreso. Al revés, que vengan y que rindan cuentas. Sin embargo, yo siento que es un poco como injusto, porque el presidente Morales está pagando algo que no hizo él. Eso fue Otto Pérez el que comenzó. Y ahorita este veto va en esa dirección. Yo creo que podríamos arreglarlo de una forma política con que el presidente se comprometiera a que sus ministros vengan.